Hey que pasa mis macizos del youtube sean bienvenidos a este nuevo video como estan viendo al titulo de las pantallas traemos los mejores pronosticos de la jornada numero 1 de la liga MX mis macizotes por ahi como comentario hemos estado teniendo bastante efectividad en los juegos de los torneos pasados pueden darle la checadita con toda confianza a los videos anteriores mis macizotes mando fuertes abrazos saludos y bendiciones a todos mis seguidores y a todos los nuevos seguidores de este nuevo año mis macizotes nuevos suscriptores de este año 2023 bendiciones para todos ustedes recuerden mucho que me apoyan suscribiéndose dejándome likes positivos comentarios positivos ademas de compartir estos videos aqui de su camarada el macizote del youtube para cada vez llegar a mas y mas macizotes y macizotas del youtube recuerden que la suerte esta echada y que el gallo esta cantando macizotes arrancamos bien mis macizotes arrancamos yo soy el macizo del youtube y esta es mi sección del macizo de la liga MX en esta sección traemos los pronósticos de la jornada numero 1 mis macizotes con los cuales ustedes pueden combinarlos tanto en sus apuestas quinielas o incluso nada mas por puro entretenimiento vamos caminandole con el primer encuentro de la jornada numero 1 mis macizotes tenemos al Necaxa recibiendo al Atlético de San Luis Momios de prepartido 2.20 para local 3.30 al empate 3.30 para la visita este juego se va a disputar en el estadio victoria por allá en Aguascalientes saludotes a toda la gente que nos sigue desde la bella ciudad de Aguascalientes pasamos a los últimos 5 enfrentamientos que tuvieron en el torneo anterior combinado por la copa por México mis macizotes ahora si que pretemporada que hubo en los últimos 5 enfrentamientos de ambos equipos vemos a un Necaxa que tuvo 3 empates y 2 derrotas en sus últimos 5 encuentros por otro lado tenemos a un Atlético de San Luis que no participó en esta copa por México sin embargo les comparto que de sus últimos 5 encuentros anterior a este encuentro tuvo 3 derrotas, una victoria y un empate escarbándole un poquito aquí a los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos vemos que el Necaxa ha ganado en 3 encuentros el Atlético de San Luis en 1 y únicamente ha habido un solo empate así es de que se espera un juego en cuestión de estadísticas algo cargadito para la localidad del Necaxa vemos sin embargo que de sus últimos encuentros no ha tenido victoria así es de que sin más preámbulo me voy a quedar yo con un empate en el primer encuentro de la jornada número 1 mis macizotes en nuestro segundo encuentro por aquí de la jornada número 1 tenemos al Mazatlán recibiendo a León momios de prepartido 2.75 para local 3.20 al empate 2.60 para la visita este juego se podrá ver por Azteca 7 o ESPN mis macizotes a los que les interese ahora sí que verlo en vivo juego a disputarse en el estadio de Mazatlán por allá en Mazatlán Sinaloa un saludote a toda la gente a toda la macizada que nos sigue desde el estado de Sinaloa de los últimos partidos del Mazatlán vemos que sí participaron en la Copa por México sin embargo vemos que tuvo cuatro derrotas y únicamente un solo empate frente a los Tigres mis macizos y por otro lado el León que no participó en esta Copa tuvo dos victorias, dos derrotas y únicamente un solo empate en su torneo anterior los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos ojo aquí no ha habido un solo empate y vemos que hay tres juegos a favor de León y dos a favor del Mazatlán quiere decir que o gana uno o gana el otro según la estadística de estos enfrentamientos ahorita de bote pronto me voy a quedar con la localía del Mazatlán mis macizotes me agrada quedarme con el Mazatlán a ver qué tal arrancan este torneo 2023 tercer encuentro por aquí de la jornada número uno mis camaradas macizotes del YouTube tenemos al Club América recibiendo a los Gallos del Querétaro momios de prepartido 1.36 para local 5 al empate 8.50 para la visita contamos con un momio escalonado y este juego se podrá ver en tu DN así como también se va a disputar en el Estadio Azteca por allá en la Ciudad de México un saludote mis macizotes déjenme en los comentarios sus mejores pronósticos vemos que de los últimos cinco enfrentamientos del Club América viene de dos derrotas, dos victorias y únicamente un solo empate por aquí el América participó en esta Copa por México y por otro lado el Querétaro no participó en esta Copa les comparto que el Querétaro de sus últimos cinco enfrentamientos del torneo anterior tuvo tres derrotas y dos empates no conoció la victoria en sus últimos cinco encuentros dándole una escarbadita aquí a los enfrentamientos entre América y Querétaro vemos a una América que ha ganado en dos ocasiones a unos gallos del Querétaro que únicamente han ganado en una y hemos tenido un empate en el otro encuentro así es de que no se le facilita del todo a la América mis macizotes estos encuentros frente al Querétaro jueguito en donde me voy a cargar con la localidad del América para ver qué tal sale con su par de nuevos jugadores mis macizotes déjenme en los comentarios sus pronósticos de este encuentro nos vamos con el América por ahí si quieren cubrirse con un doblecito un empate no sería mala opción ánimo pasamos al cuarto encuentro por aquí de la jornada número uno de la Liga MX tenemos al Atlas recibiendo a los Diablos del Toluca momios sobre partidos 2.20 para local 3.30 al empate 3.30 para la visita juego a disputarse en el Estadio Jalisco por allá en Guadalajara un saludote, un abrazo y bendiciones para toda la gente que nos sigue desde el Estado de Jalisco pasamos a los últimos partidos del Atlas en donde vemos que participaron en la Copa por México tuvieron dos derrotas, dos victorias y un solo empate un Atlas que anda entre irregular y más o menos jugando mis macizos y por otro lado de igual forma tenemos a un Toluca bastante inestable viene de dos derrotas, dos empates y únicamente una sola victoria uno por cero frente al Necaxa de sus últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos vemos a un Toluca que ha ganado en dos ocasiones el Atlas en una y tenemos dos empates para estos macizotes del YouTube mi pronóstico para este encuentro es el Atlas mis macizos Atlas gana en el cuarto encuentro por allá en Jalisco ánimo pasamos al quinto encuentro de la jornada número uno mis macizotes Liga MX Monterrey recibiendo a las Chivas del Guadalajara momios de prepartido 1.75 al local 3.50 al empate 4.75 para la visita juego a disputarse en el estadio BBVA Vancomer en Monterrey Nuevo León un saludote a toda la gente del Estado de Nuevo León y se va a transmitir por Fox Sport México vemos que de sus últimos partidos el Monterrey viene de dos empates dos derrotas y únicamente una sola victoria estamos combinando aquí los juegos de la Liga MX con un amistoso de clubes mundiales que tuvo por ahí frente al Cancún para que lo consideren de los últimos partidos del Guadalajara viene de cuatro victorias y únicamente una sola derrota así es de que se espera se prevé se pronostica se analiza un juego bastante inclinado para mi gusto al equipo visitante aunque vemos que el momio no lo favorece del todo y de sus últimos encuentros o gana uno o gana otro no suele haber mucho empate este jueguito me va a quedar con un empate mis macizotes me agrada quedarme con una sorpresita de un empate ya que ambos equipos no llegan a lo mejor en su mejor momento sin embargo considero que el Monterrey le va a batallar un poquito con el Guadalajara y viceversa dividen unidades para mi gusto en el quinto partido sexto partido por aquí mis macizos de la jornada número uno de la Liga MX tenemos a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México recibiendo a los Bravos del Juárez momios de propartido 2.10 para local 3.25 al empate 3.60 para la visita juego a disputarse en el estadio olímpico universitario por allá en la Ciudad de México reiteramos saludotes a toda la gente que nos sigue desde Ciudad de México últimos partidos del Pumas viene de dos empates dos derrotas y únicamente una sola victoria frente al Club América en la Copa por México y por otro lado tenemos a un Juárez que de los últimos cinco partidos del torneo anterior cerró con tres derrotas y dos victorias en sus últimos cinco encuentros los últimos cinco enfrentamientos entre Pumas y Juárez tenemos nada más y nada menos que dos empates dos juegos para el Pumas y uno para el Juárez cuando el Pumas juega aquí de local mismas Isotes vemos que le ha batallado en ocasiones frente a estos del Juárez han empatado únicamente han tenido una sola victoria el momio está algo cargadito cargadito para la localidad del Pumas sin embargo considero que este encuentro también por qué no decirlo puede haber alguna sorpresa como en todas las jornadas y me voy a quedar con el Juárez Juárez gana por aquí en el sexto partido de la jornada número uno de la Liga MX séptimo encuentro por aquí de la jornada número uno es la clausura mismas Isotes en México Santos Laguna recibiendo a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León juego para mi gusto que será el de la jornada número uno el más entretenido momios de propartido 2.60 para local 3.30 al empate 2.70 para la visita juego disputarse en el Estadio Corona por allá en Torreón Coahuila saludotes a toda la gente que nos sigue desde el estado de Coahuila últimos partidos del Santos Laguna quien sí participó en la Copa por México vemos que viene de dos derrotas dos empates y únicamente una sola victoria en sus últimos encuentros por otro lado los Tigres también participaron en esta Copa por México vienen de igual forma de dos empates dos derrotas y únicamente una sola victoria aquí de sus últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos vemos que en dos ocasiones se la ha llevado los Tigres en una ocasión el Santos Laguna y ha habido dos juegos con empate el año pasado 2022 jueguito en donde también se ve muy apretado me voy a quedar con un empate por aquí en este jueguito de el Santos con el Tigres para que juegue el Gallo hasta Torreón juego número 8 mismas azotes de la jornada número 1 tenemos al Tijuana recibiendo al Cruz Azul momes de prepartido 2.60 para local 3.30 al empate 2.70 para la visita este juego se va a disputar en el Estadio Caliente por allá en Tijuana un saludote a la frontera mismas azotes bendiciones para todos ustedes vemos por aquí que de los últimos partidos del Tijuana viene de tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros por otro lado el Cruz Azul quien fue el campeón ahora sí que de esta Copa por México viene de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros algo más estable en sus encuentros el Cruz Azul aunque el Tijuana no participó vemos que cerró mal el torneo anterior no lo cerró del todo bien y podemos apreciar a un Cruz Azul que le ha ganado en dos ocasiones en sus últimos cinco encuentros de visitante al Tijuana y eso me hace quedarme con este pronóstico con la visita del Cruz Azul en el octavo encuentro de la jornada número uno mis camaradas macizotes noveno y último encuentro por aquí de la jornada número uno mis macizotes tenemos al campeón Pachuca recibiendo a los camoteros del Puebla momios de prepartido 1.67 para local 4 al empate 4.75 para la visita juego a disputarse en el estadio Miguel Hidalgo por allá en Pachuca Hidalgo un saludote felicitaciones nuevamente a toda la gente del club Pachuca que fueron campeones mis macizotes bien merecido vemos que en sus últimos partidos el Pachuca ligó 5 victorias al hilo esperamos yo analizo considero una constancia en este ahora si primer encuentro del torneo clausura mis macizotes por otro lado el Pachuca por otro lado el Puebla cerró con 3 derrotas un empate y una victoria en sus últimos 5 encuentros vemos por aquí que en sus últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos ha habido únicamente un solo empate 3 encuentros para el Pachuca y un solo encuentro para el Puebla así es de que no veo mucho de donde escarbarle a este encuentro mis macizotes tenemos un momio escalonado bastante inclinado para el campeón lo repito Pachuca y así es de que en este noveno encuentro vámonos con el Pachuca y que juegue el gallo hasta el estado de Hidalgo bien mis macizotes y así es como concluyo estos pronósticos deportivos de la jornada número 1 de la Liga MX vamos arrancando con todo este año 2023 primeramente Dios que todo nos vaya bien mis macizotes tomen los pronósticos que más les convengan y combínenlos junto con sus mejores pronósticos tanto con los camaradas quinielas apuestas y demás también recuerden que me apoyen muchos suscribiéndose dejándome likes positivos comentarios positivos además de compartir estos videos aquí de su camarada el macizote del YouTube para cada vez llegar a más y más macizotes y macizotas del YouTube la suerte está echada y el gallo está cantando hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!